El Monte Ararat, el pico más alto de Turquía, localizado en la parte oriental de este país, muy cerca de la frontera con Irán y Armenia, donde según la Biblia, encalló el Arca de Noé, tras el gran diluvio universal. Acompáñennos a conocer un poco más sobre este punto geográfico de nuestro planeta, con tanta historia, hermosos paisajes y datos muy interesantes. El Monte Ararat, tiene una altitud de 5137 metros sobre el nivel del mar, y se trata de un volcán inactivo, cuya cima se encuentra cubierta de nieves perpetuas. Esta montaña, se considera, una de las más singulares de la Tierra, por su amplia base. Un cono más pequeño, de 3.896 metros sobre el nivel del mar, el Monte Cis, se eleva al sudeste del pico principal, una meseta de lava, se extiende entre las cumbres. La última actividad volcánica registrada, en esta montaña, fue un terremoto importante, en julio de 1840. Acerca del Arca de Noé Conocemos la historia del Arca de Noé, mediante el libro del Génesis, en la Biblia, y se interpreta que esta montaña, es el lugar donde se posó el Arca de Noé, tras el diluvio universal, descrito en este libro sagrado. Muchas personas a lo largo de la historia, han tratado de encontrar el Arca perdida, la mayoría sin mucho éxito. Entre las expediciones más importantes, tenemos. En 1829, Friedrich Parrot, un profesor alemán de filosofía, visitó el monasterio de San Jacobo, a los pies del Monte Ararat, escribiendo en su libro, que los monjes tenían, madera de la misma arca, como reliquias. Lamentablemente, 11 años después, en 1840, el monasterio, y todos sus monjes, desaparecieron, tras la última erupción del Monte Ararat. En los últimos 50 años, aparecieron unas fotografías polémicas, en las que, según algunos investigadores, se apreciaban en las estribaciones de esta montaña, unos restos de madera, que ellos creen, podrían haber pertenecido al Arca. Sin embargo, las pruebas presentadas, no se consideraron científicamente concluyentes. En 1950, el alpinista francés, Fernand Navarra, encontró unos restos de madera, que posteriormente analizó, con el método de datación, por carbono 14, hallando que dichos restos, tenían una antigüedad, de más de 7000 años. Pero teniendo en cuenta, que esta zona, estuvo siempre habitada, no fue demasiado concluyente. Incluso alguien, de la talla de un astronauta, como lo fue, James Bairwin, el octavo hombre en pisar la luna, se pasó un montón de años, encabezando expediciones, en la zona, todas infructuosas. Pero si alguno de estos arqueólogos, es destacable, es Ron White, una suerte de Indiana Jones, completamente obsesionado, por encontrar, restos arqueológicos bíblicos. Estudió una formación rocosa, que destaca por su peculiar forma, que recuerda vagamente, la silueta de un barco. Estudios más modernos, hechos por profesionales, como a unos llevado a cabo, por la National Geographic, han dictaminado, que solo es una formación de roca, con una curiosa forma. Así realmente, hasta el momento, no existe prueba fehaciente alguna, que demuestre la existencia real, del arca, en el monte Ararat, y que sea aceptada, por la arqueología moderna. Sin embargo, el monte Ararat, es ampliamente aceptado, en el judaísmo, el cristianismo, y el islam, como el lugar de descanso, del arca de Noé. En el parque nacional, del monte Ararat, de 880 kilómetros cuadrados, encontramos abundante vegetación. Entre las especies más destacadas tenemos, coníferas, enebros, abedules, carpes, entre otros. Entre la fauna, hay perdices, muflones, cabras montesas, lobos, zorros, liebres, y gatos salvajes. Entre muchos otros animales más. La primera persona, que ascendió al monte Ararat, fue el alemán Friedrich von Parrot, el 27 de septiembre de 1829, y la primera persona, en realizar una subida en invierno, hasta la cima, fue Voskurt Ergor, el entonces presidente de la Federación Turca de Alpinismo, en 1970. Es importante entender, que el monte Ararat, pertenece territorialmente, a Turquía. Sin embargo, es parte de la Armenia histórica, y es el símbolo nacional de Armenia. El monte aparece, en el centro del escudo de armas, del país de Armenia, La montaña, es claramente visible, desde la mayor parte de la República de Armenia, incluida su capital, Ereban, y es representada a menudo, por artistas armenios, en pinturas, grabados de obsidiana, y demás objetos. Tras el genocidio armenio, Armenia perdió el territorio, donde se alza, este monte, que quedó dentro del territorio turco, hasta la actualidad. Bueno amigos, hemos llegado al final del video, y como siempre, gracias por ver este video. Si les gustó, suscríbanse al canal, activen la campanita, y regálenos un like. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!